La realidad es más dura de lo que parece. El secretario de la Federación Regional de Mercados de la Libertad, Fernando Reyes, tras analizar el incendio del mercado La Hermelinda, sostuvo que el 100% de los centros de abastos de la provincia son vulnerables a tragedias como la ocurrida. Esto porque la informalidad abunda. La gran mayoría de mercados están en las mismas condiciones. Se habla de que hay dos mercados que están habilitados, que pasan el control. Pero son mercados nuevos, los dos. Uno es nuevo, el otro muy poca afluencia de público, entonces lógicamente para ellos ha sido mucho más fácil. Entonces es el 100%... Yo podría decir que el 100%. Por ello aseguró que es importante que exista coordinación entre las autoridades y los comerciantes. Muchos aspectos merecen ser atendidos y ayudarían a evitar que incendios como el de La Hermelinda se repitan. No únicamente en los mercados, sino en todos los centros donde hay afluencia de público. ¿Usted cree eso, que pasa unos días y ya este tema se olvida? No es que cree, estoy segurísimo. En las diferentes oportunidades o circunstancias o hechos que se han suscitado, no únicamente en Trujillo, sino a lo largo, ha durado justamente lo que ha durado la acción misma, el acto mismo. En el transcurso de la semana, informó Reyes, su gremio se reunirá con el electo alcalde de la provincia, Elirio Espinosa, para coordinar acciones de cara a la próxima gestión edil.